¿Cuánto tiempo apoyarías económicamente a tu hermana y a su familia si su esposo nunca trabaja? Yo nunca lo apoyaría definitivamente. Digo, una familia es para que se sostenga a sí misma. Híjole, sería un poco complicado porque tiene que ver un poco con los valores de familia, pero obviamente se apoyaría, pero creo que no por mucho tiempo. Creo que sí, lo de tiempo que necesitarán. ¡Qué interesantes sondeos! Siga, por favor, nuestras redes sociales y sigan mandándonos su opinión, que en un momento más los vamos a leer. Ahí está el código QR, simplemente acerque su celular. Y más que listos para leerlos. Bueno, yo te pregunté, Fabiola, ¿tu único novio ha sido Miguel? No. ¿Tú ya habías tenido novios? Sí. Sí, tuve otro novio antes de Miguel. Ajá. Este... O sea, yo siempre tuve la ilusión de ser mamá, de casarme y así todo bonito. De hecho, ¿viviste en Unión Libre anteriormente con otra persona? No. Hicimos planes y construimos una casita. Del mismo tipo, o sea, también hacían el estilo. ¿Cómo? Pues, es que estuvieron una casita juntos y vivían juntos, pero también, o sea, no se hacía responsable ni nada. Él, o sea, el anterior. El anterior. Y ya te salió peor. A ver, corrígeme, es ahí, iba yo. Corrígeme si no, Joaquín. Es verdad que la anterior pareja de Fabiola, y tú también puedes interrumpir en el momento que tú quieras, ¿eh? Si estoy diciendo algo incorrecto, por favor, en seco me paran y me dicen, ¿ok? Sí. Tus papás le regalan un terreno. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y sobre ese terreno construyen tanto tu expareja como tú. Sí. Sí, construyeron ahí entre ellos. Los dos. Sí. Y él, al final, se termina la relación porque él le dijo, o sea, es que yo no quiero tener hijos. Ajá, es que él no quería. Tú sí tenías planeado tener hijos. Y ahí deciden cada quien por su lado. Sí, exacto. Y él no se lleva nada. Sí, no, no se lleva nada al seco de ahí. Pues salió de, digo, cuando menos. Cuando menos, ¿no? El otro que está ahorita. Pues es que puede. A ver, mira, legalmente, y hay que decirlo una vez más, quien construye sobre un predio que no le corresponde, absolutamente pierde todo. Todo, mi querido Alonso, legalmente no puede pelear nada. Todo derecho. Nada puede pelear porque pertenece todas las construcciones a favor del terreno y el terreno del titular. Pero pudiera intentarlo. Pudiese. O pudiera amenazar. O pudiera... Ay, no, pues es que yo, que quién sabe qué, íbamos a arreglarnos. Y la otra parte, si desconoce sus derechos legales, pudiese caer también en alguna trampa, porque lo hemos visto. Así es. La amenaza siempre es como el factor sorpresa para que una cuestión legal sea superada. Ahora, yo voy a pensar más allá de lo que a lo mejor ya pudieron haber pensado por ahí. Y consta que nadie me está escuchando hasta ahorita. ¿Qué pasaría si alguien le quiere como pelear la mitad de lo que ahora tiene Fabiola? No, porque quedamos a él y yo en muy buenos términos y en común acuerdo de que él no iba a pelear nada de la casa. Yo también he quedado re bien, pero uno no conoce a la pareja hasta que se divorcia. Esa es la verdad. Y a las pruebas me remito y que me digan o me desmientan si no es así. Pero hasta ahorita no he hecho nada. Realmente, no, porque no se han separado ni han hecho absolutamente nada. No, pero mi expareja, no, él no ha reclamado nada. Ah, tu ex, no, yo ya, yo estoy hablando del otro. No, del actual no. Yo estoy hablando. Es un sinvergüenza. O sea, todavía para su... Cuando se unieron, les tuve que pagar el brindis y les tuve que pagar su luna de miel. ¿Qué? O sea, no, no pagan nada. ¿Tú también para qué andas haciendo eso, Joaquín? Al inicio, al inicio. O sea, tú dejo de alegre que dijiste, ¡ay, yo voy a cooperar! ¿Y qué sé qué? Yo voy a cooperar, sí, claro. Y pues te agarré. Yo creo que lo vi feliz, hija. ¿Le diste la mano y...? ¿Y cuál? O sea, no, pues ahí dijo. Yo creo que a raíz de eso dijo, de aquí soy y aquí me quedo, o sea, de aquí y de aquí me quedo. Oye, ¿siempre confiaste en él? No, pero pues vi feliz a Fabiola. ¿Y quisiste darle el beneficio de la duda? ¿Tus papás? Mis papás siempre creyeron en él. Sí, ellos sí lo aceptaron desde un principio. Estuvieron de acuerdo en la relación. Pero yo creo que no lo veían mucho, o sea, igual, como casi no lo ven... Ajá, es que viven aparte, afortunadamente. ¿Y Mercedes? Pues ella en un principio, pues sí... Igual le dio el beneficio también. Le cayó bien. Pero nada más porque... Porque yo sé que Mercedes ya tampoco lo ve con muy buenos ojos. No. Bueno, pues a ver cómo lo vamos a ver todos. A ver, Goretti, adelante con Miguel. Lo tenemos. Cuando conocí a Fabiola me enamoré mucho de ella. Y yo sé que ella de mí. Ella me conoció trabajando aquí, como lo sigo haciendo. No sé por qué ahora me sigue exigiendo tanto. Para mí que sus hermanos están metiendo muchas ideas que no van. Yo amo a mis hijas. Soy un buen padre. Sé que ellas me aman a mí también. Trato de darles lo mejor. Trato de echarle muchas ganas. Pero la verdad es que últimamente me ha ido muy mal. Estoy harto de que Joaquín y Mercedes se metan en mi relación. Ya no puedo más, de verdad. Estoy harto de tantas humillaciones. El día de hoy vengo al programa porque he tomado una decisión muy importante. Bien. Público, les tengo que compartir que tomé la decisión de cambiar. Buenas tardes. No les perro. Para empezar, lo que tienes enfrente a ti es un ser humano. Te voy a pedir un favor. ¿Puedes voltear a tu izquierda? Elementos de seguridad del canal que no queremos que intervengan, por favor. ¿Me puedes dar la mano? O el puño, como tú quieras. Puedes sentarte de este lado. Gracias, con permiso. Reglas de estar en el programa. No te puedes levantar. No me obligues. ¿Qué me tienes miedo? A tener que brincar. ¿Qué pasa? Nadie tiene miedo. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Miguel, tranquilo. ¿Te puedes sentar, por favor? Miguel. ¿Te puedes sentar? Miguel. Por favor. ¿Puedes ayudarme a no provocarlo? Por favor. ¿Te puedes sentar? Somos hombres, no payasos. Pásale para acá. ¿Es cierto? Te puedes sentar. Esto no es... Aunque me agarren, ¿eh? A ver, tú no eres payaso. Esto no es un circo. ¿Te puedes sentar? Ya se vio allá afuera. ¿Señor, te puedes sentar? Y se ve que me tienen miedo. ¿Te puedes sentar o te voy a tener que pedir que te retires, Miguel? Venimos a solucionar. Y me encantaría que te pudiera sentar y poder dialogar contigo. ¿Se puede? Oye, ¿tienes tu celular apagado? Claro, claro. ¿Sí? Vamos. Por favor. ¿Confío en que te comportes como un caballero? Sí, lo soy. Claro. Perfecto. Venimos a solucionar, ¿correcto? De acuerdo. Vi declaraciones de un Miguel que no me contaron que existe. ¿Cuál es el Miguel que yo acabo de ver en el video antes de conocerte personalmente? Bueno, un Miguel que se dice responsable. Un Miguel que dice que cumple con sus obligaciones y que últimamente no le ha ido bien. Y que por eso es que no puedes hacerlo. Y que amas a tus hijas y que te sientes como muy presionado por toda la familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la historia que yo tengo sobre ti, Miguel, es totalmente diferente. Tengo entendido que tienes un trabajo que te limita poder ver a tus hijas. Así es. Poder convivir con ellas. Pues mira, la verdad es que ha sido muy complicado. Yo he tratado de verdad por mi familia echarle muchísimas ganas, pero las condiciones no se prestan para nada. No se prestan para nada. Oye, a lo mejor ahí está el error. Ha sido bastante complicado. A lo mejor ahí está el error. ¿Por qué en lugar de tratar no lo haces? Lo he querido hacer, pero siempre pasan situaciones. Tú cállate. ¿A ti quién te está hablando? Me están hablando a mí. ¿Ya ves? Échame la mano porque si no... Miguel. ¿No puede ser? Oye, pareces herido, papá. Es que ya son muchas situaciones. Te prendes con cualquier cosa. No es la primera vez que pasa algo así. Desde que conocí a ese... ¿Tu cuñado? Mi cuñado. ¿Te disparó la bola? Desde la primerita vez que yo fui a casa de Fabi, cuando conocí a sus papás y lo conocí a él, siempre, siempre... De hecho, creo que así como que de bajita la mano le dijo, ¿y ese vago quién es? ¿Y ese quién es? Oye, ¿ese vago quién es? ¿O quién es? ¿O quién es? Pero al final del día, Miguel... Pero en ese momento no me conocía. ¿Quién te ha solucionado la manutención de tus hijas e inclusive dado de comer, mientras tú no aportas nada? A ver, es que nadie se lo ha pedido. Es que nadie se lo ha pedido jamás. A ver, espérame. Pero entonces, ¿quién te tienen que solicitar que alguien se lo pida para que tus hijas puedan comer? Es malagresido. Mira, vamos a hacer una cosa. Traguito de agua, déjame hacer una mención, respira profundo, confío que te... Te quiero platicar algunas cosas por las cuales estoy así. Nada más, déjame rapidísimo hacer una recomendación. Yo te voy a escuchar, te doy mi palabra. De acuerdo. ¿Correcto? Y tú me das tu palabra que no te vas a mover de ahí. ¿Correcto? Correcto. Y vamos a arreglar. Vamos a... Va. Bastante.